¡Buenos días preciosas! ¿Qué tal estamos hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre 7 trucos de moda y belleza para resultar irresistibles, atractivas, seducir a la persona que nos interesa, ¿vale? Así que para esto he reunido unos cuantos, de hecho he visto bastantes estudios sociales para llegar a estas conclusiones y luego traducirlos en tips de moda y de belleza para vosotras. Así que si os interesa saber por qué resultan unas personas más atractivas que otras y cómo podemos hacer para nosotras ser las más atractivas del lugar, quedaros conmigo y vamos a empezar. El primer tip que os voy a dar sobre moda es muy sencillo y es que podemos llamar muchísimo la atención de la persona que queremos seducir simplemente con vestir de rojo, como voy por ejemplo yo hoy, ¿vale? El rojo es un color que nos recuerda a la pasión, a la seducción, ¿no? Es un color como muy visceral, es un color también un poco difícil de encontrar en la naturaleza y por lo tanto cuando vamos vestidos de rojo sin duda vamos a captar la atención de muchísimas personas y por supuesto entre ellas estará la que queremos seducir nosotras, ¿no? Yo de hecho lo comprobé el otro día que estaba yendo con mi madre a la otra punta de la ciudad y yo iba vestida de rojo y era una cosa que yo decía, pero ¿qué está pasando? Y era por el color, ¿vale? Porque he ido muchas veces vestida con una americana y un jersey y una boinita, ¿vale? Pero ese día fue algo como increíble y era porque iba vestida tal cual me veis ahora, ¿vale? Así y con una boinita también de color rojo, si no me equivoco. A lo que vamos es que el color rojo va a levantar pasiones y sobre todo si estáis en un lugar con mucha competencia en la que hay muchas personas ir de rojo puede hacer que destaquéis sobre los demás. Bien, el siguiente tip tiene que ver con la belleza y es que he visto en los estudios que he estado observando que tener una piel lisa y sin imperfecciones para nosotros es un reflejo de una buena salud y por lo tanto os quiero recomendar que si tenéis problemas cutáneos, por ejemplo, a ver, hay muchos factores que pueden alterar nuestra piel, pueden ser factores externos, pueden ser factores hormonales o también pueden ser factores intestinales porque ya sabéis que el intestino está muy ligado con la salud de nuestra piel. Por lo tanto, si sois de esas personas que habéis probado de todo pero nada os sirve y veis que tenéis digestiones pesadas, probar con los probióticos. A mí me van estupendamente y hacen que mi digestión sea mucho mejor y que únicamente pasen a mi corriente sanguínea aquellas vitaminas, minerales que necesita mi cuerpo y no esas toxinas que pueden hacer que no salgan granitos. Aparte de todo esto, quería daros mi remedio infalible para mi tipo de piel, ¿vale? Esto es muy personal. Yo tengo una piel mixta, deshidratada y muy sensible y como tengo que grabar varias veces a la semana para vosotras, al desmaquillarme mi piel se suele quedar súper irritada, a veces me salen granitos. El año pasado tuve dermatitis perioral, tanto alrededor de la boca como debajo de los ojos, que era como muy molesto, sobre todo visualmente, ¿no? Para grabaros y tal. Y esto me salvó la piel totalmente. Por un lado tenemos la crema de pañal de veleda, que sirve para evitar irritaciones en los culitos de los bebés. Pero si tenéis una piel muy sensible, esto os va a proteger de la irritación y también tiene caléndula, por lo tanto os va a calmar la piel, ¿vale? Esto yo me lo doy por las noches a modo de mascarilla, me la dejo toda la noche y al día siguiente está completamente absorbida. Y sobre una onza de este producto, echo cinco gotas de la vitamina E líquida de Solgar. Lo junto todo bien y me lo echo por la cara. La vitamina E lo que va a hacer tiene un efecto antioxidante buenísimo y además va a hacer que la crema sea un poquito más líquida para que no sea tan plastón. Así que estos dos productos son los que a mí me han salvado la piel, pero si tenéis una piel grasa no os aconsejo esta mezcla, ¿vale? Porque es bastante untuosa. Otro factor súper importante para atrapar y seducir a una persona es el misterio. En estos estudios que he estado viendo explicaban que nuestro cerebro asocia el misterio con la novedad. Y la novedad hace que nosotros, o sea, hace que nuestro cerebro segregue serotonina, que es una de las hormonas del amor. Por lo tanto, el misterio está muy ligado con la seducción y yo, esto trasladándolo a mi rollo, a lo mío, que es la moda, os puedo decir que siempre os hablo de esto, pero dejar a la imaginación y no enseñéis demasiado. Es decir, si queréis seducir a alguien, dejar que vea partes de vosotras o de vosotros que sean sensuales, por supuesto, dejar ver vuestras mayores virtudes, si tenéis unas piernas bonitas, si tenéis un escote bonito, si tenéis una cintura bonita, por supuesto, acentuar estas virtudes que tenéis, pero no enseñéis demasiada piel. Porque si creamos este misterio, esta incógnita en la otra persona, está demostrado que esto atrapa a la otra persona y es por esta hormona, porque está segregando serotonina y lo podemos provocar a través de nuestra ropa. El siguiente tip es que, si tenéis una cita, por favor, ir sencillos, sencillas, vestidas, porque lo último que queremos es resultar inaccesibles a la otra persona. Al final, cuando estamos buscando pareja, los seres humanos, buscamos a alguien con quien nos podamos identificar y una persona demasiado artística, demasiado exagerada, no nos va a resultar cercana, va a hacer que nos preguntemos si realmente nos sería cómodo vivir día tras día con alguien así. Porque al final todos tenemos un ego, todos tenemos una forma de expresión, ¿no? Pues por supuesto, y eso está bien, y nuestro ego es nuestro amigo, pero igual no es lo más inteligente llevarlo puesto en nuestra ropa así como en la primera cita. En los primeros momentos que estás conociendo a alguien, yo os aconsejo que seáis lo más naturales posibles, que vayáis sencillas, sencillos, vestido, con esto no quiero decir que vayáis ahí pues desarreglados, no. Arreglados, pero sencillos. Prendas sencillas como una camisa o incluso una camiseta, un jersey bonito, unos pantalones, y no os pongáis demasiado adorno, demasiadas joyas, demasiados estampados, porque esto va a crear como una distancia con la otra persona que es justamente lo opuesto a la atracción y a la seducción. El siguiente tip es de belleza y es que es muy importante que si sois muy pálidas, por ejemplo, como yo, os pongáis algo de rubor en la cara, porque esto también nuestro cerebro lo asocia a una buena salud, así que por lo tanto todas las que sois tan pálidas como yo o si tenéis más color pero vuestra piel necesita como un plus, poneros unos polvos bronceadores por la cara, un poco de rubor o incluso un poco de iluminador puede ser una buena idea para seducir a alguien, para que el subconsciente de la otra persona diga ¡Uy, qué interesante! Esta tiene buena salud, buenos hijos, buenas costas... ¡Vamos! Otra cosa que he observado en estos estudios que he estado viendo es que para los hombres a los que les gustan las mujeres es súper importante que tenga la conocidísima figura de reloj de arena y especialmente que haya bastante diferencia entre el tamaño de sus caderas y de su cintura. ¿Y esto por qué es? Porque ellos asocian estas proporciones a una mujer fértil, para ellos instintivamente es muy atractivo y si no tenemos esta figura no pasa nada porque la podemos conseguir a través de la ropa. Tengo un vídeo completo hablando sobre cómo conseguir esta figura de reloj de arena os lo dejaré por aquí ¿vale? Y podéis verlo después de terminar de ver estos tips. Y por último, chicas, os voy a dar un truco que es un poco de bruja, no os voy a mentir, pero yo soy muy fan de los minerales. Y hay un mineral que si queréis seducir a alguna persona pues lo podéis llevar encima y yo creo que os va a ayudar. ¿Por qué soy tan fan de los minerales? Porque creo que activan en nosotros la conciencia. Si vosotros lleváis, por ejemplo, este jade, bueno, no tiene por qué ser este, ¿vale? Pero el jade, el jade verde, que es un mineral que activa nuestros sentimientos, nuestras emociones y también el sentimiento de amor, vais a ser mucho más conscientes de la capacidad de amar que tenéis, de las ganas que tenéis de que os amen, de encontrar a una pareja o de encontrar a alguien especial con quien pasar un rato también, por ejemplo, pues este mineral, el jade verde, os puede ayudar, os puede hacer conscientes y os puede hacer sentir muy agradecidos. Y es por lo que a mí me gustan los minerales porque cuando los llevo soy más consciente de todo lo que me está sucediendo y puedo agradecer al universo, agradecer a la vida todas las cosas buenas que me pasan, por ejemplo, pues una cita estupenda o una persona súper interesante que estoy conociendo, llevando un mineral, teniéndolo en mi mano es como que me hace estar más arraigada a la tierra, más arraigada al momento presente y por eso me encanta llevar minerales y además, pues por qué no, me gustan los rituales, no os voy a mentir, me gusta pensar y tener esa fe porque la fe es muy importante para que nos sucedan todas las cosas que deseamos en nuestra vida. Chicas, si os ha gustado este vídeo os dejo por aquí toda una lista de reproducción con claves de estilo, sobre cómo ser elegante, sobre cómo utilizar la moda y la belleza a nuestro favor para conseguir los objetivos que nosotras deseamos, así que si os interesa este tema, pinchar aquí y nos vemos por todos esos vídeos. ¡Agur!